Sigamos disfrutando de las canciones del corazón y Tony Vila en Impacto Gitano. La onda de luz, eso eres tú, eso eres tú, tu sombraria que cuantas veces voy a tocarte, debes ganarte, como la llama, como el sonido. Como la niebla, como el gemido del aguacín, si al meter las azules campanillas en tu barco y suspirando pasa el viento murmurador, sabes que oculto entre las verdes hojas suspiro yo. Siempre sonar confuso a tus espaldas, vago rumbo, que por tu nombre te has llamado y ganado, sabes que entre las sombras que despertan te llamo yo. Si se curva a negro sol en la noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrazador, sabes que. Aunque en mi silla al lado tuyo, aunque en mi silla al lado tuyo, aunque en mi silla al lado tuyo, respiro yo. Si se curva a negro sol en la noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrazador, sabes que. Aunque en mi silla al lado tuyo, aunque en mi silla al lado tuyo, respiro yo. Sabes que. Sabes que. Aunque en mi silla al lado tuyo, respiro yo. Aunque en mi silla al lado tuyo, respiro yo.